bueno como veis en el vídeo de hoy os traigo 5 favoritos más uno de cuidado facial así que dentro cabecera hola hola bienvenidos al canal un día más bueno como os decía hoy os traigo 5 favoritos más uno extra que bueno lo he puesto ahora porque lo acabo de usar y dicho este también porque os cuento he ido a mercadona a ver si estaba la colección nueva que al final he visto algún vídeo y parece que tiene buena pinta vamos a ver y no estaba la chica de uno de los dos mercadones que he ido me ha dicho que que no sabía si llegaba pasado mañana o una cosa así que esperaré al viernes y miraré si ha llegado o pasar el jueves no sé es que no sé ya veré lo que hago bueno como os decía hoy os traigo 5 favoritos que son los que más he utilizado durante estos meses digamos estas semanas y pues la verdad que me han gustado mucho y los quería enseñar porque digo vamos a hacer vídeos que sean un poco productivos un poco que ayuden más que enseñar 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 porque os quería enseñar una cosa pero como estoy un poco enfadada con la con la marca no sé si os la voy a enseñar porque bueno ya os la enseñaré pero que estoy cabreada así que por eso iba a grabar ese vídeo hoy pero como estaba enfadada digo no porque me van a salir serpientes por la boca ya contaré bueno lo primero que os quería mostrar y que es una de las cosas que más he utilizado este verano desde que la compré ha sido este de aquí que como la conoceréis es una es una crema que se ha comer cada una este verano de vitamina c con protección solar del 50 la verdad es que la en la que más he usado y lo voy a enseñar para que veáis que está verdaderamente usada os cuento me gusta mucho la textura que tiene de gel me gusta mucho porque casi no tiene aroma deja la piel muy 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 reluciente y además de todo esto nos protege el sol entonces ya con un paso te pones la vitamina c y de paso te proteges del sol y ya os digo que me gusta mucho la textura y cómo deja la piel por lo tanto la tenía que poner favoritos porque considero que bueno finalmente esta vez sí que por 7 euros vale la pena comprarla he visto algún vídeo de alguna compañera que dice que esta crema hay una exactamente igual que vale veintitantos euros con la misma fórmula y todo creo que era roin que lo comentó y me parece estupendo que a mí me ha gustado mucho y por eso os lo digo vale no sacó el aceite licopeno porque no lo he utilizado tanto como quería así que por eso no lo saco vale bueno lo siguiente que os quería mostrar es esto de aquí que es un de la marca y unique que es una marca coreana esto me lo mandaron desde uno de los holes que he hecho de colaboración con yes style y bueno ya veréis también que va por ahí va por ahí vale y esto es esto esto es un serum de energía bueno sí y la verdad es que deja la piel os voy a enseñar cómo es es esto de aquí con esto que sale la pipeta ya tenemos bastante en toda la cara y sobre todo os quería decir una cosa cuando os lo pongáis y como hacen en insta que se lo echan así no toques con la pipeta en la cara porque yo el otro día estaba viendo un vídeo de una chica y tenía muchísimos granos la chica en la cara vale hace un maquillaje precioso pero de ver todo el rato que tocaba con el palo del corrector con digo bueno si lo usas tú sola vale pero tampoco porque es que se queda eso mira me entró de todo así que sobre todo el consejo que os digo es que no toques con la pipeta la piel vale podéis hacerlo así en plan que caiga pero no porque es que a mí me da como que se que se contamina vale bueno esto es de própolis y vitaminas y la verdad es que me gusta muchísimo lo utilizado todo el verano ya veis que me falta bastante y me gusta mucho vale tengo en mente uno que creo que se lo veía áfrica creo que sí que es de veneno de abeja o algo así que es de la marca misa pero bueno como yo tenía este dije bueno voy a usar este cuando se me acabe investigaré por el otro vale me ha gustado mucho os lo super recomiendo un montón se absorbe muy bien y deja la piel súper resplandeciente bueno otra cosa más que os quería enseñar es la niacinamida de de ordinari en formato polvo como sabéis viene con su cucharilla lo que es un poco rollo es tener que calcular el cuarto de cucharilla pero bueno yo pongo como a ver ahora lo enseño vale la he utilizado bastante pero bueno que viene 20 gramos de ahí de sobra vale yo el cuarto de cucharilla lo calculo más o menos hago así y lo dejo así vale es un polvo muy finito como podéis observar bueno ya os lo enseñé en su día y la verdad es que me ha ido muy bien también la ha utilizado con mi hijo álex que ya os dije que ahora tenía un poquito ya de arné y me ha gustado muchísimo por eso os la recomiendo a lo mejor os puede parecer un poco rollo tener que ponerlo en la crema pero es que enriquece cualquier crema que te pongas con un poquito ya tienes una súper crema vale y la piel la verdad que se nota vale yo es que si no se notará no os lo digo es para es invertir unos no llega a los 6 euros y tiene un montón de producto y además y haces como que cualquier cosa que te pongas acordaros que con la vitamina c no pero con todo lo demás lo puedes mezclar que te quede un súper producto con un poquito de lo que te pone aquí vale bueno esto es lo siguiente y ya las dos cositas últimas no hay tres que he dicho que eran cinco más una esto lo descubrí también no se pueden ver vídeos de youtube porque vas descubriendo cosas y no puede ser pero me pareció muy interesante y alguna de vosotros me ha dicho es que últimamente estás muy guapa porque estás más morenita no sé qué no sé cuánto yo a mí no me he ido a la playa unos días con los niños pero que no me gusta que me madurno la cara y me pongo las gafas y no me gusta que me dé el sol vale pero clarins tiene este producto que son unas gotitas mágicas que tiene aquí vale es trae 15 mililitros nos puede parecer muy poquito pero sólo necesitamos dos gotas viene en este formato de aquí vale como veis tiene un pitorito entonces tú coges tu crema ellos te dicen claro evidentemente te dicen utilízalo con nuestro tratamiento claro eso marca vale pero lo podéis utilizar con cualquier tipo de crema que vosotras utilicéis por la yo estoy usando por la noche lo digo para que sepáis porque por el día como que me da cosa ponérmelo no sé entonces esto es tan fácil como si fuera un auto pronunciador iluminador deja la piel muy bien yo he hecho la si lo pones así ahora va a caer una gota pero no quiero que caiga tiene aquí en el culete tiene esto de aquí que se aprieta y te cae una gota y luego le das otra vez y te caen dos gotas es como si fuera un líquido entonces tú lo mezclas con la crema que lo pasas por toda la cara y ya está y poquito a poquito va acomodando con una especie de brillo como si un morenito así brillo así vale y la verdad es que me llamó la atención no me creía yo que fuera a servir pero me ha gustado mucho sobre todo yo lo compré en druni un día que había una oferta y además había un 10% extra porque si no así que es verdad que para un producto tan pequeñito pero buenos clarins creo que me costó unos 17 euros con el descuento vale pero es más caro también os lo digo pero también dura mucho y es una cosa es un poquito más cara pero funciona a veces pues vale la pena pues invertir yo lo probé porque dije quieres decir que esto te va a dar un poco de color destacar de fantasma y me encanta vale por eso también lo quería enseñar lo quería descubrir por si alguien no lo conocía que seguramente habrá alguien que no lo conozca y le puede servir bueno y lo siguiente aunque yo he dicho que la cuidado facial pero voy a sacar una cosa para el cabello ya sabes que yo utilizo muchos aceites tengo un montón aquí pero éste me llamó muchísimo la atención que también me lo mandaron de yesstyle que es el jolica jolica este de aquí de biotina vale y como podéis observar también lo he gastado mucho estos días y os lo quería enseñar porque es mi favorito me lo pongo sobre todo bueno por la mañana por la noche no importa pero por la noche yo tengo el truco que os enseñé en el leyerín de cabello que yo me pongo un pañuelo me cubre todo el cabello me lo ató y pues me pongo aquello que se me rompió que os enseñé productos determinados que eran los péptidos de de ordinari o me pongo un aceite y luego me enrollo el pelo para que no se me enrede y la verdad es que se nota un montón y te levantas con el pelo porque si no yo me muevo mucho por la noche y parece me levanto que parezco pumuki entonces claro con teniendo el pelo cubierto más el aceite que le puedes poner por la mañana yo noto que el pelo está mucho mejor dicho eso os lo aconsejo os lo aconsejo mucho ya sabéis que éste lo puedes encontrar en la página de yesstyle y va muy bien vale me parece muy interesante no puedo ver los ingredientes porque están en coreano pero bueno que me funciona bien vale y por último el extra que os traía es una cosa que le ha ido utilizando quizá no tanto como quería pero bueno es de w7 que también este sí que es muy económico porque es el view over tiene ácido hialurónico ácido de melón bueno ácido hialurónico melón y complejo de frutas vale y la verdad es que es súper refrescante como veis lo llevo por aquí me lo he puesto ahora y deja la piel como veis súper bueno ya de por sí la llevo súper radiante por debajo vale pero si le metes esto extra que huele muy bien está muy bien me gusta mucho lo recomiendo el formato es bastante compacto y trae 75 mililitros pero bueno con dos plus plus ya tenéis bastante porque se nota que cada cara chorreando no sé si lo habéis probado a mí me ha gustado mucho lo podéis utilizar todas las veces que queráis para refrescaros la piel o para que se te quede el maquillaje un poco más fijado como hecho yo hoy y bueno nada más este es el último producto que os quería enseñar de mis favoritos de cuidado facial de este verano espero que os haya gustado mucho el vídeo ya sabéis que os mando un millón de besos como siempre ya sabes que me podéis dar un like o os puedes suscribirte al vídeo la carita que sale con abril y nos vemos muy prontito en el próximo vídeo así que a ver si no me enfado con lo que tengo que enseñar y os lo enseño pronto chao bueno descubrimientos que valen la pena chao bueno y Gracias por ver el video.